que tal estamos bienvenidos a mi canal soy balta y como ya sabéis hace tiempo os prometí esta guía si llegamos a los 20 suscriptores en tweets lo siento por la tardanza en sí por si no lo sabía soy streamer y hago directos casi a diario jugando arenas mientras me quedo calvo si me quieres acompañar con mi calvicie tienes el link de mis redes en la descripción te espero pues eso aquí les traigo la inigualable la poderosa la gran guía de beca profano bueno antes de empezar tengo que dar las gracias a toda esa gente que tanto me apoya en mi día a día con los directos sobre todo a mis suscriptores ya que esta guía ha sido posible gracias a ellos muchísimas gracias os llevo en el corazón sin más dilación vamos a dar comienzo con esta guía en la que vamos a tratar varios temas en los cuales se van a ver involucrados varios puntos el primer punto hablaremos del equipamiento tanto gemas vices encantamientos capeos de estadísticas cambios de arma sigilos etcétera en el segundo punto hablaremos de las distintas bus de talentos y glifos que se pueden llevar dependiendo de la situación oa que nos enfrentamos en el tercer punto daremos un repaso a las habilidades y rotaciones básicas y por último hablaremos de las macros que yo utilizo y mi estilo de juego con ellas si esta guía es muy apoyada haré una segunda parte explicando estrategias contra determinadas composiciones y cómo configurar ciertos addons indispensables para beca profano de nuevo muchas gracias por el apoyo y comenzamos vale vamos a comenzar con las gemas en las gemas rojas tenemos las de 20 de fuerza y las de 34 de fuerza que son exclusivas de joyería en las gemas amarillas tenemos la de 20 de temple y la de 34 de temple que también es exclusiva de joyería las gemas azules tenemos las de 25 de penetración de hechizo de las cuales tendremos que ponernos 4 para llegar al cap las gemas naranjas tenemos las de fuerza y temple y por otro lado las de fuerza y índice de golpe de las cuales quizá nos venga bien alguna para llegar al cap de golpe por último en las metas tenemos la de 21 de crítico y 3 por ciento de daño crítico aumentado que es la que yo uso y considero que está mejor para beca también tenemos una meta bastante popular que nos da casi 500 de celeridad durante 4 segundos con un cooldown de un minuto a mí no me gusta mucho pero hay mucha gente que la utiliza y parece ser que está bastante bien también tenemos una meta que nos da un 1% de reflejo de hechizos que nos puede venir bastante bien contra ciertas etapas con caster como puede ser un sado un mago un elemental el brujo etcétera por último tenemos la meta que reduce los aturdires un 10% que puede ir bastante bien contra setups que tengan stunens todo el rato como puede ser un feral o un roger vamos a continuar con los encantamientos en casco nos pondremos el parche de 50 de poder de ataque y 20 de temple y en hombros el de 40 de poder de ataque y 15 de temple estos parches se compran en conquista de invierno con las chapas que se consiguen allí en capa nos pondremos el encantamiento de 35 de spell pen para llegar al cap nos olvidaremos completamente del enchant de 23 de celeridad y en pecho nos pondremos el de temple olvidándonos completamente del encantamiento de 10 en todas las estadísticas seguidamente en brazal nos pondremos 50 de poder de ataque y en guantes nos pondremos el encantamiento de 44 de poder de ataque o en el caso de que no lleguemos al cap de hit nos pondremos el de 20 yo suelo llevar este aunque depende la build de equipo que lleve voy variando entre uno u otro en cinturón nos pondremos la hebilla que nos da una ranura extra y se consigue con herrería y en pantalón nos pondremos el parche de peletería que da 40 de temple y 28 de aguante olvidándonos completamente del parche de 75 de ap que hace también el peleter en botas nos pondremos el encantamiento de 32 de poder de ataque olvidándonos completamente del que aumenta la velocidad de movimiento ya que tenemos un talento que ya aumenta de por sí un 15 por ciento la velocidad en todas las presencias y este talento lo tendremos que llevar sí o sí ahora vamos a pasar a los encantamientos de las armas hay tres bastante importantes vamos a empezar por el de cruzado caído que aumenta un 15 por ciento nuestra fuerza total y cada vez que salta nos cura un 3 por ciento este encantamiento va a ser el que tengamos en el arma principal y vamos a usar casi siempre como main luego también tenemos el encantamiento de devastación de espadas que lo que hace es reducir los desarmar es un 50 por ciento y darnos un 4 por ciento de parada este encantamiento normalmente lo tendremos en el arma defensiva con gemas de temple para cuando estemos con poca vida y sea el mail el que nos esté pegando ponérnoslo y aguantar bastante más y también evitando un 50 por ciento los desarmar es contra un warrios contra hunters y contra rogers esta arma habrá que rotarla bien ya que una buena rotación con un arma con este encantamiento va a hacer que un desarmar en vez de durar 10 segundos nos dure 5 y por último tenemos el encantamiento de devastación de hechizos que lo que hace es reducir un 4 por ciento el daño de hechizos y reducir la duración de los silencios un 50 por ciento sinceramente este encantamiento no lo suelo usar mucho pero he de decir que tengo un arma también con este encantamiento contra satios puede venir bastante bien ya que el silencio nos va a durar un 50 por ciento no veo que haga falta así que lo dejo a vuestra elección ahora toca hablar de los capeos empezaremos por el índice de golpe el capeo de golpe es un 5 por ciento pero también podemos jugar con un 6 por ciento ya que los elfos tienen una pasiva que reduce la probabilidad de que les golpeemos un 2 por ciento en ese caso nos pondremos 200 aunque yo suelo jugar casi siempre con un 5 por ciento por otro lado tenemos la penetración de armadura que ésta afecta a los ataques blancos al golpe de plaga y al golpe sangriento no nos centraremos mucho en esta estadística ya que no es una estadística que busquemos con el de acá pero si hay varios objetos esenciales para beca que la dan así que toda la que consigamos es bien recibida ahora vamos a hablar de la penetración de hechizos el capeo de esta estadística es 130 ya que hay clases que tienen resistencias a magias oa las sombras como puede ser el paladín el mago el sacerdote y el truido el crítico que tengamos será el que nos dé nuestro propio equipo también tenemos un talento que es la peste vagante que hace que cuanto más crítico tengamos más probabilidad hay de que salte un tic extra esta peste vagante también mete en combate a los enemigos y va estupendo para que los regals no puedan comer en algunas situaciones por otro lado la celeridad es una estadística bastante importante en el de acá pero el equipamiento del de acá no permite optar tanto por ella así que tendremos la base la que consigamos con el equipo luego tenemos el tema reduce el daño recibido la probabilidad de que nos hagan un crítico y el drenaje de maná que eso no nos afecta en absoluto yo suelo jugar con el 50 aunque depende la situación voy variando yo aconsejo un mínimo de 950 y un máximo si se nos va la cabeza de 1400 lo suyo como he dicho antes es tener un arma defensiva con gemas de temple y yo con el arma defensiva tengo 1241 luego tenemos la fuerza que es muy importante en de acá siempre optaremos por gemas de fuerza nunca optaremos por gemas de ap aquí tenéis un cálculo que he hecho de cómo escala la fuerza en el de acá con sus respectivos talentos el arma o los reyes la fuerza aparte de dar ap también da parada y por último la pericia no os preocupéis de esta estadística ya que no la vamos a buscar de ninguna forma vamos a conseguir con un talento que es obligatorio de profano y con la pasiva de humanos si es que llevamos espadas también hay un anillo del que hablaremos más adelante que en ocasiones está bien utilizando bueno pasando al tema de los glifos tenemos los mayores de los cuales estos dos serán obligatorios glifos de muerte oscura y glifos de necrófago aquí veis lo que hacen el de espiral aumenta el daño y la sanación un 15 por ciento bastante importante ya que nuestro daño proviene básicamente de la espiral y el glifo de necrófago que lo que hace es que nuestro necrófago tenga un 40% de nuestra fuerza con lo cual va a pegar más y un 40% de nuestro aguante con lo cual va a tener más vida y va a aguantar bastante más luego tenemos por otro lado los rotativos que iremos rotando entre estos tres depende nuestro estilo de juego tenemos el de caparazón anti magia el que hace que dure dos segundos más con lo cual durará seis este glifo es muy bueno contra comps de doble caster como un usado un mago un elemental brujo etcétera yo suelo jugar bastante con este glifo aunque últimamente estoy probando el glifo de enfermedad que renueva las pestes cuando usamos pestilencia y me está gustando bastante porque conseguimos hacer un mayor número de golpes de plaga y por otro lado tenemos el glifo de cadenas de hielo el cual vamos a utilizar sólo contra la setup wp warrior parajeal ya que va a venir bastante bien ese daño extra que nos proporcionan las cadenas ya que vamos a tener que tirar bastantes para parar al paladín o al guerrero y por último tenemos los glifos menores de los cuales no hay ningún rotativo son los tres obligatorios no hay ninguna combinación de los tres que sea mejor al menos que yo haya descubierto y son el de glifo de transfusión de sangre que ya no nos quita vida glifo de pestilencia que aumenta el radio de la pestilencia a cinco metros bastante importante y el glifo de abrazo de la muerte que lo que hace es que cuando usamos la espiral para curarnos a nosotros con ex anime nato o a la pet nos devuelve 20 de poder único bueno pasando al tema de los talentos voy a traer cuatro builds vamos a empezar por los talentos estándar que son estos son los que todo de caprófano suele llevar no tienen ninguna modificación extraña son los bases los que lo que digo todo el mundo va a llevar y bueno si quieres jugar como un de caprófano normal y corriente con talentos específicos de arena para cualquier composición a la que te vayas a enfrentar estos son tus talentos por otra parte tenemos los talentos que llamado geal que son un poquito de hijo de puta por así decirlo estos talentos yo creo que están más hechos para vejez si vas a ir tú solo aunque realmente no hace falta digamos que según los talentos más orientados a una persona que no está muy asociada aún con el deca y le cuesta aguantar y con esto seguramente ese extra de aguante lo consiga ya que tenemos en la primera línea de sangre una cosa que se llama barrera de filos que cuando las runas de sangre están en cd nos pegan un 5 por ciento menos y luego también tenemos la transfusión de runa que es un cd que tenemos cada 30 segundos que nos cura bastante vida a coste de una runa de sangre así que estos talentos para autogeler nos están bastante bien por otro lado tenemos los talentos versus no caster que como podéis ver no tenemos ni el caparazón anti magia mejorado ni la zona anti magia sacrificándolo por un poco más de daño en los automáticos y una probabilidad de que nos dé una runa de muerte al gastar una normal y ya por último tenemos unos talentos que son específicos para jugar contra warpal no tenemos la zona anti magia ni el caparazón mejorado ya que no es una cosa que haga mucha falta contra warrior tenemos la hoja bañada en sangre para pegar más con los automáticos la probabilidad de que nos dé una runa de muerte y un poquito más de armadura y reducción de slows en la rama de frost bueno gente ahora toca hablar de las profesiones en las cuales voy a nombrar cuatro por un lado tenemos herrería la cual nos otorga dos gemas extra en nuestro equipo una en brazal y otra en guantes esta profesión si vas a hacer pvp la va a tener que llevar sí o sí por otro lado tenemos joyería que nos aporta tres gemas equipadas con un bonus extra en estadísticas de las cuales usaremos las de 34 de fuerza y 34 de temple está junto a herrería serían las dos mejores profesiones para pvp posibles ahora voy a enseñar otras dos que pueden ser también buenas opciones pero no van a ser las mejores tenemos ingeniería para arenas lo único que nos va a aportar va a ser un encantamiento en guantes de 340 de celeridad cada un minuto durante 12 segundos este en chan es bastante bueno para los autoataques para la velocidad de la gárgola y para el gcd pero no considero que sea tan bueno como joyería y herrería que nos aportan stats base fijos y permanentes también tendremos la bomba de el cinturón que estunea las botas de velocidad etcétera pero lo que digo esta profesión está más orientada quizá a pv vejez y pvp por el mundo que arenas y por último tenemos astrer ya la cual nos da un encantamiento un capa de 400 de ap durante 15 segundos con un cd interno de 45 segundos está bastante bien lo que pasa con esta profesión es que el de acá tiene que llevar en capa 35 de penetración de hechizos en pvp para llegar a ese cap mínimo de penetración con lo cual esta profesión está bien para de acá pero está más orientada a pv así que sin dudarlo gente herrería y joyería son las mejores profesiones para de acá por las que podéis optar bueno ahora toca hablar de las mejores razas para de acá vamos a empezar por la facción de la alianza en la cual está el humano que sin duda es lo mejor que hay ya que tenemos una habilidad que es como un trinket salve si quien pueda que nos quita todos los efectos de pérdida de control con lo cual no va a hacer falta que llevemos un trinket equipado y podremos llevar dos de daño esto es súper bueno y luego por ser humanos también tenemos un aumento en la detección de sigilo que está bastante bien para sacar a los pícaros a los druidas aunque bueno esto ya es más secundario y también tenemos pericia en espadas esto pues bueno es un extra que tenemos lo importante de los humanos como he dicho es el salverse quien pueda que va a hacer que podamos llevar dos trinkets de daño ahora vamos a pasar a la facción de la horda en la cual están los orcos que sin duda es la mejor opción lo malo de la horda es que no tenemos el salverse quien pueda con lo cual para hacer pvp tendremos equiparnos un trinket lo bueno de esto es que tendremos un poquito más de temple 153 creo recordar para ser exactos así que igual nos podemos meter un poquito más de gemas de fuerza que un de acá humano luego también tenemos una pasiva que lo que hace es que los efectos de aturutir nos truen un 15% menos perfecto contra feras contra rogers y todas clases que tengan estos y luego tenemos una activa que es como un trinket que está bastante bien así contrarrestamos el trinket que no tenemos por ser horda pero tenemos esto que lo que hace es aumentar nuestro poder de ataque x creo que va escalando con nuestro ap no estoy muy seguro aquí pone 222 no sé exactamente lo que da pero bueno que es un trinket que tenemos por ser orcos que está genial cada dos minutos y dura 15 segundos también tenemos daño aumentado en las mascotas oye bastante bien para el deca no nos vamos a quejar un 5% más y pericia en hachas bastante buena esta pericia ya que las mejores armas del juego tardío un juego avanzado vienen a ser la brintol y la sadomurne así que esta pericia se agradece bastante sin duda prefiero el humano mil veces por encima antes que el orco pero si vas a jugar en la horda el orco es una muy buena opción bueno gente ahora toca hablar del equipamiento tengo que decir que este equipamiento es el colérico con lo cual es la última fase del juego y es el mejor equipo que vamos a poder optar por él empezando por casco tenemos el casco colérico que se compra en el vendor pvp por rating en el collar tenemos el collar de halion 25 el vehículo que es el mejor collar que podemos tener pero si no podemos optar por este collar nos compraremos el de pvp los hombros pvp se consiguen en 3v 2200 de rating si no podemos optar por estos hombros también tenemos unos hombros bastante buenos en cara putrea 25 el vehículo que son los siguientes los cuales nos dan bastante golpe y dos slots para gemas en las capas tenemos la capa de cara putrea que nos da celeridad es la única parte que da celeridad aldeica con lo cual es bastante buena si no tenemos esta capa nos podemos comprar la capa de tvp el pecho de pvp por puntos de arena en los brazales normalmente vamos a llevar los de pvp los de temple y crítico pero si no llegamos al cap de golpe por lo que sea o estamos viendo que nos tocan muchos druidas elfos o hunter elfos elfos en general nos pondremos uno de golpe para tener un poquito más de golpe y evitar esa probabilidad de fallo contra ellos en guantes nos pondremos los guantes de pvp en cinturón nos pondremos el cinturón de pvp pero si queremos ir un poquito más monkey un poquito más monos nos podemos equipar el de valitria 25 de riego que nos da un poquito de arpen y está bastante bien para hacer el bono en los pantalones nos pondremos los de pvp si queremos ir un poquito más crisis nos podemos equipar los de valitria 25 de riego que nos dan un poco de celeridad y tres gemas bastante bien sobre todo para orcos ya que tenemos un poquito más de temple que los humanos o sea que estos pantalones para orcos son mano de santo en las botas nos pondremos las botas de halion son súper importantes porque nos dan 81 de golpe y este golpe es el necesario para llegar a ese cap de 5% en anillos hay uno obligatorio que tenemos que llevar sí o sí que es el de reputación que se consigue subiendo la reputación de veredicto cinereo lo va subrateando en exaltado consigues el mejor anillo que es este y luego tenemos otros anillos vale que son los que vamos a ir rotando tenemos el de poderío de añublo que se consigue en panza chancro 25 heroico el de pericia que es muy bueno contra rogers contra ferals y el de pvp que nos da temple porque rotativos porque el de reputación lo llevaremos siempre y nosotros depende los objetivos que tengamos o lo que estemos jugando nos pondremos uno u otro yo últimamente suelo jugar con el de penetración siempre porque siento que es con el que más daño saco pero el de pericia como he dicho contra rogers y ferals va muy bien y el colérico para 3v para tener un poquito más de temple para llegar a esos 1100 y 1150 puede ir bastante bien en el tema de los trinkets igual que los anillos tenemos un obligatorio que es el de toco 25 heroico que nos da 288 de ap base más el bufo que nos salta cada 45 segundos este es obligatorio lo tienes que llevar sí o sí y luego en los rotativos tenemos el de halion 25 el vehículo que nos da penetración que va bastante bien contra paladines contra barrios contra placas en general el de toco 25 normal para así llevar el normal del heroico tienen 45 segundos de cd interno o sea que son bastante buenos los dos yo últimamente suelo ir con el de toque y el de halion vale pero puedes ir rotando tranquilamente depende de lo que más te guste y luego también tenemos la llave de esqueleto que va muy bien contra si sabemos que no va a tocar una setup mono tenemos un escudo para aguantar un poquito más o el colmillo de sindragosa es bastante raro usarlo hay gente que lo usa es que tiene poco cooldown un minuto de cooldown es usable y contra setup caster la verdad que usas eso y te vuelves una auténtica tanqueta bueno pasando a las armas la mejor arma del juego la agonía de las sombras que decir de ella es una misión de icc te cuesta mínimo unos dos meses sacarla si vas a un buen ritmo 234 depende de la suerte que tengas nos pondremos de encantamiento en esta arma la runa del cruzado caído y bueno esta arma es la mejor que podemos tener la segunda arma mejor del juego que tampoco tiene mucho que envidiar de del asado murne es labrín troll que la da lord marwar el primer boss de icc que lo bonito de esta arma es el pro que tiene que dice que roba 2500 de vida al objetivo le quita la vida al objetivo y te la da a ti qué pasa con con este pro que tiene esta arma que no tiene y no tiene cv interno y salta con las pegatinas salta con las habilidades salta con un montón de cosas con el beca entonces esta arma está muy rota vamos a intentar sacar a lo más rápido posible y después optar por el arma del asado murne en esta arma tengo yo puesto a la devastación de espadas que lo que hace es que te reduce el desarmar un 50% y te dan 4% de parada yo esta arma la suelo usar tengo el asado murne que es la mano principal que es con la que pego continuamente y luego tengo esta brintron con estas gemas que es la que uso contra guerrero cuando intuyo que me va a desarmar entonces cuando está sujeal muy tocado y me hace un cambio con un cargar me pongo esta arma ya sabiendo que va a desarmarme sin perder el daño y sin perder el proc de robar y el desarmar me dura un 50% menos entonces luego me desarma y me tengo otra vez la sado murne luego tenemos el arma colérica de 3v que la tengo con devastación de espadas que esta arma es la que uso cuando me están dando pa'l pelo cuando me están poniendo la cara a vivir o sea que tengo que aguantar como sea me da 122 de temple más la joyería que tengo 34 y 34 o sea me da casi 200 de temple esta arma súper importante tener un arma pvp con gemas de temple para cuando te partan la cara cambiarte rápidamente a esta arma y por último tenemos un arma con devastación de hechizos que lo que hace es que nos peguen un 4% menos los hechizos y los silencios nos duren un 50% menos esta arma es buena contra coms que tengan silencio y sean casters y por último tenemos los sigilos el sigilo más importante sin duda es el primero el sigilo del corazón vengativo que lo que hace es que la espiral de la muerte pegue más pone 380 pero eso escala con tu apeo escala con tu con tus estadísticas o sea que se nota mucho y luego tenemos el sigilo de virulencia que lo que hace es que cuando metemos el golpe letal o el golpe de plaga hay una probabilidad de darnos 200 puntos de fuerza durante 20 segundos que es lo que hago yo bueno antes no lo hacía en el pasado porque tenía menos nivel pero ahora yo voy alternando de sigilo lo suyo es proquear los 200 de fuerza ganar full pr y ahí cambiarte al de espiral y meterle un montón de espirales o proquear 200 de fuerza con los trinkers proquear los máximos buffos posibles y sacar la gárgola y ya allí cambiarte al de espirales y consumir tu poder único en espirales esto ya es un poco más técnico pero si lo habéis entendido podría llevarlo a cabo con el tiempo cuesta un poco de práctica y no empanarse con el sigilo que tengas puesto porque te puedes equivocar pero de verdad que tener 200 de fuerza más se nota muchísimo es como tener un trinket más bueno gente pues ahora toca hablar de las habilidades por un lado tenemos las habilidades que dan poder único como conseguir poder único pues aquí tenéis una tabla con todas las habilidades y el poder único que otorga esta tabla estaría bastante bien bueno sería lo necesario si quieres jugar deca en condiciones que os la memorizar así que le podéis sacar una foto y estudiarla a rajatarla y por otro lado tenemos las habilidades que consumen poder único en que consumimos el poder único pues en estas habilidades como veis son muchas menos a diferencia de las que otorgan poder único así que estas habilidades serán mucho más sencillas que otras memorices bueno gente pues ahora toca hablar un poquito de las habilidades y como yo las uso ya hemos hablado de las habilidades que generan pr y las habilidades que lo consumen así que lo dicho vamos a dar un repaso por encima bueno empezando por la rama de frost tenemos a la solar del cual nos olvidaremos porque esta habilidad no se usa en profano tenemos las cadenas de hielo que nos consumen una runa de escarcha y meten un slow bastante grande que va decreciendo nada más tirarlas lo dejará prácticamente en seco en el suelo y con el tiempo si lo moviendo un poquito más rápido cada vez camino de hielo que no se usa en pvp cuerno de invierno una habilidad que nos genera 10 puntos de poder único y vamos a ir usando acd cuando empecemos una arena y entremos en combate cuando estemos correteando detrás de alguien esta habilidad tiene que estar el 90 por ciento de las veces en cooldown porque es poder único gratuito la entereza ligada al hielo que cuesta 20 de poder único no reduce el daño y nos hace inmunes a los efectos de aturdimiento con lo cual esta habilidad la vamos a usar cuando recibamos mucho daño o cuando queramos evitar un stun ya sea de un rogue un cargar de un guerrero un stun dulfer al cualquier cosa es una habilidad tanto defensiva como preventiva así que depende la situación nos haremos de una forma u de otra también se puede usar para o peñar contra rogue una arena para evitar el chip shot que nos meta al principio y así poder hacer un túnel más fácil algeal ex animenato nos va a quitar los efectos de miedo y embelesar como puede ser la sucubo o el fear del brujo también la podemos utilizar para curarnos a nosotros mismos con espirales de la muerte y como tenemos el glifo de espiral de la muerte cuando nos curamos nos devuelve 20 de poder único con lo cual si tenemos 40 y nos tiramos una espiral para curarnos con ex animenato nos quedaremos con 20 de poder único así que si tiramos por ejemplo el caparazón antimagia más ex animen y nos curamos nos podremos curar prácticamente la vida entera incluso más de eso fiebre de escarcha es la pegatina que mete al de acá tanto con el toque helado como con las cadenas de hielo bastante importante y tiene que estar siempre en el objetivo metida golpe con runa es una gracia que consumen poder único y hay que usarlo prácticamente siempre a no ser que no tengamos poder de ronico suficiente para hacer otras cosas pero siempre que tengamos esta habilidad la meteremos ya que esta habilidad lo bueno es que no tiene global cooldown gc de la vuelta de campanita con lo cual podemos meter esto a la vez con golpe de plaga una espiral o cualquier cosa eso sí hay que tener en cuenta que cuesta 20 de poder único y este ataque diría que no se puede esquivar ni parar el hada mental corta el castillo de el enemigo también se puede utilizar para quitar el reflet al guerrero pero cuidado con eso porque luego no tenemos el corte para algear potencia arma en runas nos devuelve todas las runas nos la pone en cd otra vez y nos da 25 de poder único esta habilidad es muy buena para burstear hay que saber tirarla se puede utilizar tanto para sacar esos 25 de poder único y así poder tirar una ms un sacrificar o usarla que es lo más normal y lo que se debe hacer salvo situaciones extremas se usa para hacer daño la presencia de escarcha que es la presencia que nos vamos a poner cuando queramos aguantar ya que nos va a dar un poquito más de vida un poquito más de armadura y nos va a reducir también el daño recibido lo suyo pues podemos ponerse en presencia de escarcha con el arma defensiva de temple vale y el toque helado que es lo mismo que las cadenas de hielo como hemos dicho porque aplica la peste de fiebre de escarcha pero ésta hace daño directo entonces estabilidad la vamos a usar cuando queremos hacer un poquito de daño a distancia pero no nos haga falta el slow porque si nos hace falta el slow para llegar al objetivo meteremos cadenas de hielo bueno vamos a pasar ahora a la rama de profano en profano tenemos la atracción letal una habilidad que lo que hace es atraer al objetivo hacia ti que tener mucho cuidado con esta habilidad ya que hay algunas habilidades de otras clases que nos pueden interferir por encima de ésta como puede ser el tótem derribador que anula completamente el hechizo el reflete el guerrero que lo que hace es que vamos hacia él la capa de las sombras y el caparazón anti magia son habilidades que hacen que la atracción letal sufra consecuencias que no vaya como tiene que ir luego tenemos el caparazón anti magia que consume 20 de poder único como hemos dicho antes pero esta habilidad la podemos usar tanto para evitar un root una nova de mago magias magias en sí como para comernos las y recibir mucho pr poder único con el caparazón porque todo el daño mágico o de venenos que nos hagan con el caparazón nos dará poder único con lo cual podemos tirar esto y es para mirar espirales de la muerte o es para mirar como he dicho antes espirales pero a nosotros mismos con el exánime nato como está mentirar el caparazón para así poder tirar rápidamente el sacrificio de la pez la entereza etcétera muchas combinaciones posibles pero siempre hay que tener en cuenta que esta habilidad nos va a dar poder único luego tenemos la defragación de cadáver que es un talento de la rama de profano que lo que hace es explotar la pez tiene un microcasteo de 0,5 segundos que no recordar y explota en un área muy pequeña con lo cual la pez habrá que posicionar la piel y explotar la ha sido de muertos que esto va a ser simplemente para duelos para vejes para pvp outdoor no hacen gran cosa pero nos consume una runa de cada tipo pero nos da 15 de poder único que bueno para un duelo puedes tirarte un tic rápido y estos 15 igual te dan para sacrificar para la entereza o para la ms para otra cosa no vamos a utilizarlo luego tenemos el escudo oso que nos da 33 stacks de defensa con un 20% de daño reducido en los siguientes tres ataques y nos aumenta pasivamente el daño que infligimos un 2% dura cinco minutos esta habilidad la gente principal más novata por así decirlo la va a usa la cd pero esta habilidad bien usada es muy buena porque aparte de que nos da 10 de poder único y la puedes usar cuando estás columneando junto con el cuerno para tener 20 más junto con un tnd para tener más perra ir acumulando si la guardas para momentos buenos en los que tu geal está ceceado por ejemplo contra un hunter que el hunter te mete el quimera el puntería y el arcano son tres ataques si te lo tiras bien te va a hacer mucho menos daño o contra un guerrero después de un cargar es bastante importante estabilidad y mucha gente no sabe lo fuerte que es luego tenemos la espiral de la muerte que es un ataque a distancia que consume 40 de poder único y nuestro daño va a venir bastante de aquí tenemos un talento que es el año lo profano que lo que hace es que la espiral de la muerte le deje un debufo al enemigo que hace que no se puedan disipar las enfermedades las enfermedades que hemos dicho antes que son la fiebre de escarcha y la que veremos después que es la de sangre entonces la espiral tiene que dejar siempre el debufo que acabamos de mirar del año lo profano con lo cual en la rotación al menos una espiral cada 10 segundos tendríamos que meter luego tenemos el golpe de plaga que nos consume una profana y una de escarcha nos da 20 de poder único afecta al arpen estabilidad y bueno es un ataque bastante poderoso pero hay que tener cuidado porque nos consume unas de escarcha y las de escarcha como bien sabemos son muy útiles para meter cadenas y frenar al objetivo así que tampoco vamos a meterla como un mono eso sí estabilidad si tenemos las las fiebres metidas tanto la de escarcha que hemos dicho ahora mismo como la de sangre va a meter un porcentaje más así que vamos a procurar meter esta habilidad cuando tengamos las pegatas metidas el golpe de peste es una habilidad que mete la peste de sangre es la única habilidad que mete la peste de sangre y va a aplicar a el objetivo la profanación que lo que hace esto es dejar un área alrededor del objetivo que frena esto es muy importante porque esta área es más importante incluso que las cadenas de hielo porque las cadenas se pueden disipar entonces qué pasa si metemos cadenas pum se disipa cadenas pum se disipa si no nos va a escapar al geal si es bueno pero en cambio si hacemos golpe de peste y cadenas esto no se lo va a poder frenar no se lo va a poder quitar con lo cual no se va a poder escapar y llenar un pilar de tres golpes de peste es lo mejor que puedes hacer porque el geal no va a tener tanta movilidad como con unas cadenas de mierda con lo cual esta habilidad la meteremos para renovar la peste de sangre si no tenemos el glifo de pestilencia que hemos dicho antes que renovaba las pegadas golpe letal que nos consume una runa profana y escarcha nos consume las mismas que golpe de plaga por eso en mi macro las tengo igual porque es lo mismo usar una cosa u otra vale nos cura un porcentaje de la salud y estabilidad pues bueno la vamos a ir utilizando conforme nosotros veamos que entonces falta un poquito más de healing si el geal está ceseado nos podemos ir currando con la pet del hunter o con la del deca mientras columna mos a su dps estabilidad situacional vale vosotros depende la vida que tengáis si vais a saber si hace falta tirarla o no luego tenemos la gárgula que consume 60 de poder único y este de ustedes más importantes y fuertes del deca lo que hay que hacer con esta gárgula es bloquear el máximo de cosas posibles podemos bloquear por ejemplo el arma podemos bloquear el otro el sigilo el sigilo de 200 de fuerza un poquito el arma el sigilo los dos trinkets el anillo y cuando tengamos todos estos bufos vale que yo los tengo aquí cuando tengo todo esto lleno cuando tengo dos o tres cosas y sé que los trinkets para venir pronto si sé que los trinkets van a venir pronto me espero vale que los tengo aquí me sale el cooldown y cuando tengo todo apopeado todo activo saco la gárgola también hay que tener cuidado porque igual en ese momento la gárgola no es buena merece más la pena esperar pero lo suyo suele ser así cuantas más cosas tengamos activas en ese momento mejor porque la gárgola se ve beneficiada de los bufos que tienes en el momento si sacas la gárgola pero después te salta el trinket esa gárgola no se ve beneficiada del trinket en cambio si tú tenías todos trinkets cuando sacaste la gárgola la gárgola los 30 segundos se verá beneficiada de la p que tenías tú en ese mismo momento es muy importante gente porque se nota mucho que la gárgola pegue 800 incluso mil más que menos levantar aliado esta habilidad es para para pv es bastante troll levantar a muerto es nuestro necrófago el cual hay que tener mucho cuidado con él hay que cubrirlo porque nuestro daño proviene muchísimo de aquí vale y tiene un cooldown de 30 segundos a coste de nada simplemente de un global cooldown así que cada vez que la tengamos lo usaremos si es que no tenemos la pez porque él ha matado muerte de composición que consume una runa de cada cosa es esta área nos da 15 de poder único y esta habilidad normalmente la vamos a utilizar para ganar poder único mientras columna amos mientras intentamos alcanzar al enemigo para iniciar un combate y entrar en combat y no nos puede evitar un porrazo para evitar que el geal beba eso sí cuidado porque consume muchas runas y luego la rotación se ve un poquito afectado de esto y el daño que hace pues tampoco es que sea muy grande como hemos dicho la peste de sangre que la aplicamos con el golpe de peste vale muy importante para que así las habilidades peguen un poquito más tengamos más daño y también salte por supuesto la peste vagante que como dijimos mete en combate y es súper importante para que los geals no coman o los rogues no se metan en sigilo la presencia profana que por defecto es la presencia que vamos a llevar siempre vale aumenta la velocidad de ataque la velocidad de movimiento pero bueno corremos en todas lo mismo porque tenemos un talento como bien explique que es este y corremos en todas un 15 por ciento más y con esta lo bueno es que el jefe de global cooldown de las habilidades vale la vuelta de campana es mucho más rápida con lo cual el deca se siente muy rápido te hagas muy rápido con las habilidades y esto para pvp es muy bueno así que como he dicho está en la presencia que para pegar vamos a llevar siempre y la zona anti magia que esta habilidad contra castor está muy bien es daño preventivo vale y si estamos dentro de esta zona nos van a pegar bastante menos no anula todo el daño pero si hace que un porcentaje del daño que recibamos se vea reducido un 75 por ciento la podemos usar tanto para nosotros como para cubrir a nuestro geal o dps esta habilidad es una habilidad support con lo cual hay que tenerla en cuenta nos consume la runa profana y esos decas que no la usan de verdad esta habilidad es muy importante y luego por último la rama de sangre tenemos esto que lo que hace es que nos da fuerza o sea que la fuerza nos de parada una pasiva que tampoco es importante pero hay que tener en cuenta porque es una cosa que viene sola el estrangular que consume una runa de sangre vale es un silencio tiene bastante cooldown dos minutos y hay que tener cuidado con esto porque es muy importante esta habilidad porque a ver como lo digo el deica tiene que conviar para matar el combo digamos que es stun metes un corte vale si metes el corte luego metes el stun de la pet y luego el estrangular o corte estrangular stun de pet son tres habilidades más un atraer es como que tiene un combo de cosas que hace que el geal no pueda hacer nada durante x segundos con lo cual si el estrangular no lo metes bien en esta rotación probablemente no valga para nada así que mucho cuidado es una habilidad muy importante golpe sangriento que consume una runa de sangre y la utilizaremos normalmente para quemar esas runas de sangre y así tenerlas antes y ganar 10 puntos de poder único también podemos utilizar un golpe sangriento también podemos utilizar un golpe sangriento o una pestilencia que también consume sangre para luego tirar una transfusión y que esta runa se convierta en runa de la muerte bueno esto lo explico ahora que es un poco impaciente el borde sangre es un área que va genial para sacar arrogues o hacer daño al área da 10 de poder único y consume una runa de sangre normalmente esto en la rotación de pvp no lo vamos a meter se suele usar para matar las culebras del hunter para sacar un rogue y poco más la orden oscura la más crearemos en prácticamente todas las habilidades ya que esta habilidad muy poca gente lo sabe pero hace que porque la runa del cruzado caído haciendo así que tenga más probabilidad de saltarnos la cura del 3% y el 15% de fuerza aumentado el pacto de la muerte que consume 40 de poder único lo que hace es sacrificar a nuestro necrófago para curarnos un 40% de la vida lo malo de esta habilidad es que consume mucho poder único y hay veces que no podemos estar gastando el poder único como un mono tenemos que tener una pequeña reserva para si hace falta esta habilidad poder gastarla en su momento óptimo y no decir hay he muerto y no puede sacrificar no puede sacrificar porque has moneado y no has pensado en que tenías poca vida y podría ser posible que tuviera que sacrificar así que cuidado tenemos la pestilencia que consume la una de sangre y lo que hace esta habilidad es propagar las pestes que tenemos en el target al resto de objetivos con lo cual si tenemos en el target la peste de sangre y la fiebre de escarcha o simplemente una pero los suyos que tengamos las dos si tiramos pestilencia se van a ver repartidas por todos objetivos una habilidad que es muy buena que pasa que si tenemos este este glifo las pestes aparte de expandirse se van a renovar a su tiempo máximo en este caso son 17 segundos porque tenemos el talento de epidemia con dos puntos en epidemia serían 20 segundos así que esta habilidad la vamos a ir espameando bastante en pvp aunque no tengamos el glifo de enfermedad porque también se la pasamos al geal si estamos pegando al dps o al dp si estamos pegando al geal a los aliados a nuestro alrededor y la presencia de sangre en pvp no se usa aumenta el daño un 15 por ciento que se nota si te pones esto y pegas espirales con esta presencia lo vas a notar pero lo que pasa es que se siente muy lenta se siente la presencia profana nos hace que la vuelta de campana el gcd sea un 50 por ciento más rápido pero con esta presencia se siente muy lento igual que con la descarcha pero la descarcha sí que la usaremos cuando nos haga falta aguantar un poquito más así que de esta presencia nos vamos a olvidar y por último la transfusión de sangre que lo que hace es que las runas de sangre no perdón perdón que cualquier runa que hayamos gastado pero lo suyo es una de sangre vale que antes me ha adelantado o sea lo suyo es que cuando tiremos una de sangre tiremos la transfusión de sangre para así poder tener tres de escarcha por ejemplo es un poco raro esta habilidad pero tenemos dos runas de sangre dos runas de profano y dos de escarcha vale con lo cual si transformamos una de sangre en una de la muerte tendremos tres de escarcha por así decirlo y podremos meter tres cadenas durante 18 segundos cada x segundos es un poco raro pero es que no sé cómo explicarlo mejor vale esta habilidad normalmente la usaremos acd o también la podemos guardar para meter un estrangular en un momento dado o unas cadenas extra y nos da 10 de poder único esta habilidad con el tiempo seguramente la iris asociando mejor a vuestra rotación y la usaréis como dios manda mucha gente lo que hace es hacerse una macro con el escudo óseo y la transfusión de sangre para así cada vez que tiréis el escudo óseo lo tengáis 100% vale falta la mascota la mascota tiene estas habilidades el acurrucarse he de decir que la mascota el deca es muy importante y la gente normalmente suda completamente de ella yo he hecho duelos contra muchos deca muchas veces les intentaba enseñar y siempre les digo cuida tu pet cúrala juega con ella móvela déjala déjala en quedarse meter una coil sal todo hay que tenerlo manual vale y sobre todo el seguir y el quedarse y la pet siempre en pasivo vale porque la pet es somos como un hunter mucho daño viene de la pet tenemos el acurrucarse que lo que hace se puede reducir el daño un 50% durante 10 segundos aquí se queda quieta con lo cual si ya queremos que nos siga le damos a seguir a la pet ya seguimos con ella tenemos el stun del rover que es muy importante es un stun de 3 segundos lo podemos usar tanto de forma defensiva agresiva cortar un casteo hacer una rotación de corte estrangular y stun muy importante esta habilidad un minuto de cooldown normalmente esta habilidad va a ser la que provoque que el heal muera porque le cortamos un casteo o le hacemos mucho daño al stun luego tenemos el saltar que el saltar se puede utilizar también para los aliados vale con una macro cuando el hunter le mete la scatter el disparo de dispersión la trampa encima nosotros con la pet le saltamos encima del aliado y la dejamos en quedarse con lo cual hay una probabilidad de que la pet pues se la coma para un mago también cuando tira en la teletransportación el blink el salto para adelante le metemos el saltar cuando un hunter mete la separación le metemos el saltar bueno es esta habilidad tiene un montón de usos vale o sea cualquier cosa que haga que la pet no esté encima de nuestro target pues la usaremos manualmente y la pet llegará automáticamente a él como puede ser un salto al geal que es el focus le hacemos el salto al focus y el stun al focus vale y el zarpazo que digamos que es el ataque de la pet junto a los automáticos yo estabilidad tengo en el botón 4 y con una macro que tengo por aquí que se está on off lo que hago es cuando el 4 meto zarpazos y si hago 6 4 la dejo automática vale pero esto sería más para pv para la gente pues que no le apetece estar espalmeando otro rato la zarpa pero es mejor tener la automática te acabas acostumbrando porque por ejemplo cuando un priest tiene escudo no te renta romperle el escudo con zarpazos los zarpazos se los vas a meter cuando no tenga escudo y así potenciar más el daño o por ejemplo un magos carche cuando está en cubito la pet sigue haciendo zarpazos con lo o cuando tienes cedes pega mucho o sea la pet de verdad hace muchísimo daño es súper importante un deca sin pet no pega nada por eso siempre que os enfrentáis a un deca si le matáis la pet mucho mejor pero si es inteligente la va a estar cubriendo continuamente y la va a estar curando con las espirales bueno gente pues he venido aquí a la zona de entrenamiento para enseñaros más o menos la rotación del deca y algún truquillo si es posible vale siempre antes de empezar una arena nos tiraremos el escudo óseo nada más entremos porque tiene un minuto de cooldown y el cuerno de invierno para intentar pillar el combate lo que haremos será tirar un dnd a máximo rango y empezar con unas cadenas pero si es posible entrar con un golpe de peste mucho mejor ya que meteremos el suelo profanado una vez metidas las cadenas y el golpe de peste procederemos a hacer un golpe de plaga aquí ya habremos gastado las runas importantes con lo cual podremos hacer un golpe sangriento y una pestilencia para expandir las pegatinas una vez aquí podremos gastar ya el poder run vale vamos a repetirlo bueno mandamos la pez cadenas golpe de peste golpe de plaga sangriento destilencia y ya metemos aquí las coins otra vez plaga plaga potenciamos plaga sacamos gárgola plaga y consumimos el poder único expandimos pegatinas golpe sangriento plaga otra vez sangriento todo esto mientras damos zarpazos con la pez destilencia cambiamos de tarjet saltamos con la pez pum le estuneamos plaga sangriento hacemos otro plaga ahora expandimos las pegatas y cambiamos otra vez al geal mismamente expansión de runa y otras cadenas seguimos pegando a este consumimos poder único y ahora podemos hacer reserva de poder único vamos guardando poder único no lo gastamos haciendo que es lo importante y ahora aquí cuando tenemos todo pum lo gastamos todo renovamos pegatinas extendemos cambiamos de target extendemos otra vez por aquí saltamos con la pez pum plaga plaga metemos la espiral para dejar el añublo profano y que no se pueda disipar este no cae cambiamos a este tenemos pegatinas cambiamos vale sería una rotación básica de deca todo esto obviamente pues habría que ir usando caparazón anti magia el escudo óseo un poquito las cosas pero eso viene siendo lo que es el daño vale por ejemplo toque lava a distancia saltamos con la pez golpe de de peste sangriento sangriento plaga cuerno y pum vale que es real castea lo cogemos así con el focus y seguimos pegando a este le cortamos le mandamos la pez para estudiar el focus pegamos las pegatinas ahí he fallado a extendemos metemos aquí un error a los rogues metemos cuerno nos viene daño nos tiramos la ante de la el caparazón anti magia que nos va a entrar un roger nos va a acabar un guerrero entereza seguimos expandimos pegatinas y volvemos al otro le cortamos rama cambiamos bueno pues ahora voy a explicar un poquito las macros por encima aunque siempre he pensado que el tema de las macros es bastante personal y cada persona juega de una forma así que bueno voy a enseñar todas y ya las que os guste pues las quedáis para vosotros empezamos por el golpe sangriento la cual con el botón 3 se la meto al target con el shift 3 se la meto al focus y con el control 3 meto el error es decir que estas macros las tendréis en la descripción con un link a un enlace de txt o alguna cosa de estas el golpe de plaga con el 1 se la meto al target con el shift 1 se la meto al focus y con el control 1 en vez de ser golpe de plaga usamos golpe letal ya que esta habilidad ya que esta habilidad hacer golpe de plaga y golpe letal consume las mismas runas que son runas de escarcha y runas profanas con lo cual con ver una habilidad yo ya se si puedo tirar una u otra simplemente pulsando control o uno hago una u otra y con el shift al focus las cadenas de hielo con el la v se la meto al target y con el shift v se la meto al focus con el toque la dobina es lo mismo con el botón del ratón se lo meto al target y con el shift más el ratón al focus control ratón se la meto a la pet y el alt simplemente está de relleno no hace nada es una macro que probé pero de hecho no funciona y la voy a quitar esta macro es perdón es la que yo uso para curarme vale que no lo he enseñado antes pero lo voy a enseñar ahora vamos a hacerlo así es como se usaría el ex anime nato para autogelerse vamos a hacer una simulación con el poder único al máximo vale aquí nos están reventando o estamos culminando y haríamos esto se anime se anime se anime se anime tenemos aquí un letal no tenemos pegatinas con lo cual sería una autosanación full con dar ese anime nato que es esta macro está un poco rara pero no sé tuve problemas con la macro la dejé así y funciona perfectamente esto es para decafrost nada vale el corte con el ratón se lo metemos al target shift más el ratón se lo meto al focus la atracción viene a ser lo mismo con el botón normal al target con el shift al focus y con el control a la pez que haya esta macro la tengo normalmente por si hay su cubo y elementos reducción a mi compañero hago control más el ratón y le meto la atracción a la pez al estrangular igual la efe al target si cc se lo meto al focus la deflagración de cadáver para que la pez explote no lo he dicho antes pero esta habilidad pega muchísimo es muy importante lo malo de estabilidad es que nos quedamos sin pet se puede usar tanto le damos a la pez para explotar la y justo cuando va a explotar atraemos al focus y hacemos daño a los dos como hacer esto un de pet y explotarla hay muchas combinaciones para estabilidad simplemente usar un poquito la imaginación golpe de peste con el 2 al target visitos al focus esto es perfecto para si estamos pegando a uno y queremos frenar a otro pues simplemente hacemos así por aquí le esperamos a este a este nos vamos sin necesidad de estar cambiando los targets el trinket es una macro ya personal lo único importante aquí es esto vale si lo queréis tener yo con la te tiro trinket consiste me tiro el exánime y con el control t lo que hago es quitarme o si tengo exánime me quito exánime vale con el control t y me quito la mano de protección que es la que nos tira los paladines para quitar los desarmar es para quitar algún estudo alguna cosa luego tenemos la pestilencia vale con la x la meto así al target y con el shift x se la meto al focus por cierto un truquito que antes no no he mencionado es que la pestilencia vale si la metes de espaldas como podéis ver vale veis no esto depende del servidor también vale normalmente funciona así con lo cual para meter pestilencia el truco es que cuando hagas así intentes pillar el máximo rango ves porque si haces así fíjate no se la pasa este pero si haces así tienes que hacerlo mientras te hagas un brinco pum ahí vale es un poco complicado al principio pero luego luego sale solo porque si yo ahora meto la pestilencia aquí igual a estos llega ves pero a estos no si quiero que pase a este toca hacer así y haciéndolo en este pase incluso este palo vale pues eso sería el truco de la pestilencia que no explicado antes aquí tenemos la macro del sacrificar con el botón normal sacrifica con el shift tiramos la piedra de salud del brujo con el control lo mismo y el alt simplemente no hace nada también lo que podemos hacer es pues si queréis que con el sacrificar tire todo pues hacéis así y con el mismo botón sacrificar ese día es la piedra del brujo lo que pasa que igual no es necesario que uséis los dos recursos en uno por eso yo lo tengo por separado si quiero los dos simplemente hago pum pum o sea sacrifico y uso piedra que sería botón de ratón más el ratón tiro las dos seguidas antes que tirar las dos seguidas cuando en realidad igual no hace falta otra cosa también la gárgola se puede sacrificar vale igual la pete está muerta porque te la han matado estás columineando estás solo uno contra uno tu heal está en cc cualquier cosa puedes ganar 60 de poder rúnico más luego 40 o sea hacer así pum 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 tengo 53 ya con un gcd al tirar potenciar y transfusión y unas cadenas ganado un montón y la podría sacrificar también a la gárgola a veces te puede salvar pero bueno es consumir un cd por vivir yo creo que es bastante worth el salto de la pez vale el salto de la pez lo que viene a hacer es con la con la letra b vale salta al objetivo con el shift b salta al focus si le da simplemente una vez va a saltar solo y con el control va a saltar al party 1 que quiere decir esto que va a saltar a nuestro aliado pero tendremos que imagina que este es el aliado no hacemos control b saltamos y justo cuando cae tenemos que darle al pet style que lo que hace es dejar la pet inquieto vale que el pet style lo tengo por aquí no son de cojones está pero bueno que el pet style y lo que hace es que la pet se esté quieta en el sitio vale o sea seguir quedarse seguir quedarse entonces lo que tienes que hacer es saltar y justo porque ves a no ya bueno se queda pegando tienes que darle al quedarse a ver porque si no se s v al menos en este servidor en otros no lo sé y bueno el stone de la pet que lo que hace es con el 5 si no está la pet obviamente la saca con el 5 estuneas al target y con el 6 5 estuneas al focus vale el dnd que lo que hace esta exclamación es que si espameamos la habilidad como veis la tengo en la ruleta si la espameo hace esto pero si le pongo la exclamación ya no hace eso siempre se queda así la macro de la pet que lo que hace es para arenas que pone marcas a todos esta macro está bastante bien esto es para coger el focus una arena arena 1 el target 2 esto es el agazapar vale o no el acurrucarse pero también vale para hunter tiene las dos la gárgola si la quieres para el target or focus c o shift c esto es para guerrero esto es para quitarse el ex anime nato que lo tengo yo en control t la que he enseñado antes la zarpa vale que esta macro lo que hace es que con el 4 le hago zarpazo uno a otro o si hago shift 4 lo que hace es dejarla en automático vale el shift 4 llega deja en automático veis aquí me ha saltado el la runa del arma con el con el town que tengo en la zarpa veis otra vez con el town salta esto y nos curamos vale dos de arena dos de arena esto nada esto es para dejar la pet en el focus vale si el geal se va a comer hago pum y ahora mando la pet al focus con la zarpa en automático entonces ya la peta y está haciendo daño sin no tener que hacer nada con la zarpa automática en el focus luego quiero que vuelva al target le doy a atacar o al 4 y a la pet sin la zarpa automática ahora la mando al focus con la zarpa automática y ya está y esto sería todo bueno gente pues hasta aquí la guía de deca profano espero que os haya gustado lo siento mucho 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 por la tardanza pero como podéis observar la guía tiene mucho trabajo tiene muchos iconitos muchas descripciones mucho trabajo detrás y al principio cuando empecé a hacerla empecé muy ilusionado por todas ideas que tenía pero al ver todo el trabajo que llevaba eso detrás me echó un poco para atrás y la dejé bastante abandonada también quiero pediros disculpas por haber desaparecido de las redes del disco de haber cortado la comunicación con vosotros tuve algún que otro problema personal me faltaba motivación y bueno para hacer directo sin ganas decidí decidí dejarlo ausente por un tiempo tengo que deciros que dentro de poco volveré a streamear otra vez el contenido de tbc voy a jugar la burning crusade del oficial estoy preparando varios personajes para traer contenido y entreteneros a todos bastante con más ganas que nunca jugué bastante tiempo osado un lance pero la verdad es que el pvp no terminó de convencirme subí casi a 2400 de rating en en un mes y poco aproximado de juego pero casualmente me fui al pueblo allí no tenía internet luego volví y tenía estos problemas personales que hacían que no tuviera ganas de nada o sea de verdad que lo siento y bueno lo que he dicho al principio del vídeo es que bueno si está aquí es muy apoyada traeré una segunda parte pronto de verdad no voy a tardar tanto tiempo ni de coña como mucho tardaré dos semanas tres explicando ciertos addons y cómo penear y jugar contra algunas composiciones que son un poco complicadas contra de casi no tenéis mucha idea de ello así que no tengo no tengo mucho más que decir pero que os haya gustado la guía que tiene mucho mucho mimo detrás y nos vemos pronto gente ya sabéis que mi canal de tweets alta barra baja tv y eso deja dejad un buen like que ahí si os ha gustado y nos vemos que tengáis un buen día chao